Ay, 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 papi, no, en Cajuan, ya me he hecho el veintezco Ay, 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 papi, no, en Cajuan, ya me he hecho el veintezco Ay, 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 papi, no, en Cajuan, ya me he hecho el veintezco Ay, 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 papi, no, en Cajuan, ya me he hecho el veintezco Ay, 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 papi, no, en Cajuan, ya me he hecho el veintezco Ay, 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 ay Tachulchan, a tabay te cuchulión Te imejas para Tachulchan, a jabilias con las ventas para te girar Te cago a ti, Jesucristo, ya me escante y a yo Te cago a ti, Jesucristo, ya me escante y a yo Te cago a ti, Jesucristo, ya me escante y a yo Tachulchan, a tabay te cuchulión Te imejas para Tachulchan, a jabilias con las ventas para te girar Tachulchan, a tabay te cuchulión Te cago a ti, Jesucristo, ya me escante y a yo